Cine Venezolano Hola, ¿qué tal cinemagos? Sean bienvenidos una vez más por acá para hablar acerca de, bueno, una película que todos estamos esperando con mucho entusiasmo y yo quiero antes de dar aquí la presentación, digamos, hablar un poco acerca de esto imagínense, solamente imagínense, un galán de telenovelas, ¿no? que le teme a las alturas y que se termine enamorando de una azafata Bueno, a partir de allí va a arrancar, pues, la premisa de la próxima película del destacado director venezolano Carlos Malavea quien para mí es un inmenso placer, como siempre, darle la más cordial bienvenida y un orgullo, un honor siempre conversar con él por acá por Magia del Cine en esta oportunidad, pues, hablando de su nueva propuesta cinematográfica realizada en Colombia Bienvenido, Carlos Gracias, Luis, y gracias por el contacto y, bueno, por poder hablar con tu público de Amor en el Aire Así es, estamos hablando de Amor en el Aire, Carlos Bueno, precisamente, partiendo de ese Amor en el Aire, ¿de dónde surge, no? Esta idea tan interesante, ¿no? Evidentemente eres uno de los directores más consolidados de nuestro país con importantes títulos, vienes de estrenar el año pasado apenas una de las películas más aclamadas del año, como lo fue One Way que ha recorrido el mundo, ¿no? Con Daniela Alvarado allí al frente del protagónico Entonces, bueno, viene esta nueva propuesta, esta comedia romántica con una premisa bien, bien, bien particular, ¿no? ¿De dónde nace todo esto? Bueno, esto es una película que tiene ya mucho tiempo Estaba haciendo memoria Yo le decía a la gente que la película viene del 2013, 2012 y es mentira Esta película viene desde el año 2008 Me acuerdo que una vez en el estreno, en una fiesta que tuve en mi casa por el estreno de Por un Polvo Estábamos llegando a los 100.000 espectadores, me acuerdo en mi ópera prima, año 2008 Pues yo había escrito como una idea que en aquel momento, me acuerdo, se llamaba Lima, Caracas, Lima Era como la idea de esta comedia entre un personaje X que se enamoraba de una azafata ni siquiera era un actor Tiempo después, se la comento a Jean Paul Herou Jean Paul Herou me pone en contacto con Camilo Hernández un destacado guionista que hoy en día, pues, trabaja con Netflix y hizo también muchas telenovelas en Venezuela un guionista cubano Y entre Camilo y yo armamos como la idea principal de lo que iba a ser el amor en el aire que hoy conocemos Nosotros, bueno, la película quedó ahí en la gaveta, la idea, todo esto hasta que cuando me tocó mudarme a Colombia pues busqué una película que me diera la entrada al mercado colombiano y qué mejor que una comedia romántica y bueno, por ahí me fui Terminé de escribir el guion de amor en el aire lo presenté, gustó y nos vinimos a Colombia, filmamos y aquí está, ya la película se estrena ya listo, estrenada ya en cines de Venezuela y pronto en cines de Colombia Así es, Carlos Bueno, estamos a tan solo días el 17 de agosto llega la gran pantalla acá en Venezuela Me gustaría saber cómo fue esa experiencia regresan las coproducciones Colombia, Venezuela, acá al país si no me equivoco tenemos alrededor de ocho años más o menos que por aquí según lo que se estaba conversando con algunos colegas colegas, tras bastidores como dicen cómo ha sido esa experiencia principalmente tú como director estar radicada en Colombia y ya haber logrado esta primera producción que va a los cines no solamente de Venezuela sino muy pronto en Colombia entiendo que también creo que va a llegar a España entonces ¿cómo ha sido todo este recorrido, este viaje? Pues no ha sido fácil realmente como toda película y como todo nuevo nuevo comienzo porque es un nuevo comienzo para nosotros como productora estar aquí en Colombia ha tenido sus altibajos pero con respecto a las coproducciones pues sí es una coproducción privada eso hay que destacar en las coproducciones anteriores que se hicieron en Venezuela la última en estos días estaba buscando el dato fue la película de Ciro Guerra El abrazo de las serpientes esa fue la última coproducción formal que se hizo con Colombia ya siendo más específico este desde ahí ya no se y cuando digo formal es cuando el Instituto de Cine de Venezuela el CENAC estuvo involucrado directamente en la coproducción ¿no? a eso me refiero con formal este a partir de ahí pues por todo lo que sabemos de la industria del cine de Venezuela de la economía pues no se había podido hacer otra coproducción entonces al yo venirme a Colombia yo hago la coproducción pero de manera privada entre dos entre dos empresas ¿no? en donde nosotros bueno básicamente el Rodando Films es la coproductora principal y la que busca todos los fondos para poder firmar en Colombia y se convierte en coproducción porque hay actores colombianos y también hay parte del equipo técnico colombiano y se filmó en Bogotá ¿no? este entonces bueno como te digo comenzar comenzar de cero en un país que aunque habíamos visitado visitado mucho y tenemos muchos amigos pues filmar en un país que no es tu país siempre es difícil ¿no? bueno emigrar es difícil ¿no? entonces estuvimos pero al final es como dulce amarga la experiencia porque porque bueno a pesar de todo el trabajo que eso fue lo amargo pues lo dulce es que ya la pelitura está lista y que y que bueno se logró y que ya estamos trabajando en próximos proyectos además Carlos con un destacadísimo ¿no? y consolidado actor colombiano que muy pronto pues seguramente veremos en una de las series más esperadas de Netflix ¿no? como lo dice el señor Mario Duarte muy conocido en toda Latinoamérica y se puede decir que en el mundo por interpretar a Nicolás al mejor amigo de de Tilafea a su vez pues tenemos a la a la protagonista Alejandra Villafañe ¿cómo fue trabajar con ellos? de la experiencia de Mario Duarte ¿qué aprendiste? ¿qué le aportaste tú a su actuación? que te lo decía detrás de cámaras también ¿no? me encantó su personaje aquí estamos hablando en apasionados del fútbol cinémoso entonces fue una de las cosas que más disfruté realmente me entendí cada chiste cada referencia la amé entonces y bueno es el personaje precisamente el manager que que Mario aplique ¿no? en un personaje te digo por allí que ya ya utilizó algunos de tus chistes también a lo interno entonces ¿cómo fue esa experiencia? trabajar con Mario a ver trabajar con todo el elenco colombiano pues fue un también es un reto ¿no? porque no viene de aunque supuestamente dirigir a ver hacer una película es igual en cualquier parte del mundo pues de repente la gente tiene una manera diferente de comunicarse ¿no? y ahí es donde viene el reto también de comunicarse con los actores acá yo venía de trabajar gracias a Dios con buenos actores excelentes actores en Venezuela y bueno la experiencia que me ha dado las diferentes películas me hizo fácil ¿no? esa comunicación ¿no? y el elenco colombiano todos los que trabajaron por Colombia fueron personas entregadísimas a la hora de rodar la película yo no tengo nada que decir o sea yo creo que más entregados que ellos imposibles si no si lo hubiera sido por ellos pues la película de repente se hubiera tardado un poco más ¿no? vamos a decirlo así en filmarse ¿no? trabajar con Mario pues imagínate para mí al final es como no te voy a decir que es un sueño sino es así como que una sorpresa ¿no? poder también ya tenerlo y trabajar y enfrentarte a un actor que ha hecho no solamente su gran personaje en Betty y la Fea sino muchas muchas cosas muchas series muchas telenovelas es una persona además mucha gente no lo sabe en Venezuela pero Mario es un rockstar en Colombia el tipo es cantante tiene una banda ahorita anda de presentaciones aquí en Bogotá este entonces bueno es como si tú tuvieras a Horacio Blanco pero actor o sea más o menos para que entiendas el símil ¿no? o sea entonces pues con él es un además como persona es muy muy bella persona siempre dispuesto a trabajar a escuchar y ayudar también porque Mario aparte de todo esto es director director dirigió una película dirigió teatro o sea es un tipo súper completo en ese sentido Alejandra Villafañe pues una actriz joven acá que ha hecho varios papeles secundarios pero también tuvo una entrega total a la película María Elena Duering es una actriz gran actriz colombiana que protagonizó telenovelas hace mucho tiempo ahora primera actriz ¿no? este una una no voy a decir que es una vedette pero una estrella ¿no? que estuvo en España no sé si ya regresó a Colombia este y bueno una actriz que a pesar de su fama fue bastante humilde a la hora de recibir mi mi dirección pues no de cómo íbamos a ser el personaje qué te puedo decir y el elenco venezolano pues por supuesto son los son los amigos son los coterráneos se comportaron muy bien Corayma Torres pues que yo que lo único que tengo son palabras agradecimientos para Corayma por todo lo que hizo por la película se portó muy bien además su personaje es súper genial este lo agarró rápido a pesar de que Corayma tuvo menos tiempo en la en la preparación de la película porque ella entró casi que al final de la peli pues ella para mí es uno de los de los mejores personajes que tiene la la película y bueno y Jean Paul y un personaje fuerte una presencia súper importante de Corayma sí correcto y Jean Paul bueno que es el Jean Paul erud que todo el mundo conoce en Venezuela este vuelve a su país desde creo que tenía esos siete ocho años que no hacía nada por allá vuelve vuelve a Venezuela a reencontrarse con su con su gente con su público un poco como Jimmy Valderrama vuelve el comeback bueno fíjate que interesante adentro un poquito película al punto sacar nos llaman mucho la elección evidentemente ver a Jean Paul en un personaje que sale del típico galán digamos un personaje muy de comedia romántica de el galán pero con esas características un tanto nobles un tanto torpe hasta cierto punto otro punto a destacar de la película pues evidentemente hablar acerca un poco me gustaría que nos hablas un poco acerca del mensaje creo que es un mensaje muy inspirador es un mensaje que nos invita a pensar fuera de la caja es un mensaje que nos invita a a reflexionar acerca de que los límites están en la mente entonces creo que es una película que a pesar de que tiene comedia tiene drama hay un momento en particular que realmente Jean Paul hace donde se le nota pues evidentemente esa actuación que dicen los actores acá en la mirada entonces tocar un poquito acerca de todo esto que vamos a poder ver en la película es una película muy diversa muy variada donde tenemos no solamente referencias al fútbol sino tenemos referencias a películas venezolanas tenemos un mensaje sumamente inspirador y pues como te digo tenemos unos personajes bastante particulares ¿no? háblanos un poco acerca de ese plano del contenido el argumento que vamos a poder decir a todos los venezolanos y todo el mundo pues que disfrute de esta película pues sí yo creo que un poco cuando uno hace un guión pues uno toma la típica estructura por ejemplo en este caso de la comedia romántica y trata de meterle cosas que bueno que a la gente le hagan un poquito o sea que le hagan cliques ¿no? porque es la historia de muchos actores que nosotros hemos no lo hemos conocido personalmente pero sí lo hemos vivido a través de los medios de comunicación de actores que son famosos se vienen a menos ¿no? de esa y entonces es meternos en esa en esa vida de esta gente que es de carne y hueso que es gente muy corriente como uno pero que la gente de repente idolatra y versus su fragilidad ¿no? la fragilidad que es sus problemas la película habla sí de la superación habla de romper la zona de confort de romper los miedos este de cómo afrontarlos y también un poco habla de de cómo se manejan las cosas a través de las redes sociales ¿no? de todo este boom de cómo hoy en día de alguna manera las redes las redes sociales hasta influyen en los protagonistas que puede tener una película una serie o una telenovela ¿no? cuando eso antes no era así el número de seguidores pues te va a decir a ti si ese protagonista es bueno o no para tu película en vez de su calidad actoral ¿no? eso se toca también en la peli no estoy tratando de hacer ningún tipo de discurso con la película para nada sino darle un poquito de profundidad a los personajes pero al final sin embargo que los entiendo que es algo que se está viviendo mucho en la industria bueno no sé si estás al tanto de eso pero es algo que está viviendo eso ¿no? en la industria no solamente con los actores incluso creo que muchas veces quizás en las grandes industrias de Hollywood quizás es donde se vive y demás entiendo que muchas veces te exigen un número de seguidores hasta para para dirigir una película por ejemplo no sé hasta qué punto llegue esa magnitud pero no sé si para hacer esta película tuviste alguna referencia de eso que se ha hablado de que ahorita hoy lo que manda en las grandes industrias sobre todo son los números ¿no? y las redes sociales no es igual acá en Colombia es igual en Venezuela por supuesto que todavía no ha pasado eso porque lamentablemente en Venezuela la industria no está está venida menos digamos de alguna manera la televisión que era lo que reinaba en Venezuela básicamente no se están haciendo telenovelas ni series ni dramáticos el cine en Venezuela se hace por gente que simplemente quiere mantener al cine vivo entonces ahí sí no hay problema que si el actor tiene 2.000 seguidores o tiene 100.000 seguidores eso es lo de menos en Colombia sí está muy establecido ese tipo de cosas sobre todo con películas que son financiadas o que tienen sí que tienen dinero de plataformas o de canales de televisión pues te exigen que oye que haya un mínimo de seguidores porque eso es lo que va a ayudar a promocionar la película en el futuro básicamente es por eso evidentemente los seguidores no te van a no son no es seguridad de que van a tener un buen manejo actoral o una buena interpretación pero bueno esas son cosas por las que uno tiene que aprender a digamos a vivir a convivir que yo sepa acá en Colombia todavía no me han dicho que necesitas tantos seguidores como para dirigir una película dirigir una telenovela creo que eso va más enfocado va más enfocado al elenco a tener influencers de repente dentro de tu dentro de tu dentro de tu película nosotros de hecho no porque haya salido no porque lo quisiéramos o sea no es porque lo buscamos pero tenemos un influencer dentro de la peli que se llama Steven Salme es colombiano un influencer colombiano que es el que hizo de Volkeaz como tú viste la película de Piloto el novio de La Bromosa él es un tipo muy conocido acá porque él tiene en su canal de TikTok él se dedica a escenificar canciones de vallenato entonces él agarra la letra de vallenato y escenifica todo de manera de comedia creo que tiene más de un millón de seguidores en TikTok pero bueno eso fue como un valor agregado en el momento de que nosotros seleccionamos Steven como actor porque por ejemplo yo no sabía que él era que él era influencer acá o que tenía esa red social de TikTok con tantos seguidores y genial con Steven de verdad también otro actorazo y otra persona que nos ayudó mucho con la película pero en definitiva yo creo que es algo que vamos a tener que sobrellevar eso si quieres hacer una película en una industria más o menos establecida una telenovela pues siempre esas cosas van a van a a estar ahí en el momento de elegir a tus actores y precisamente Carlos hablando de esta industria y de la comercialización se viene diciendo mucho en negocio evidentemente la importancia de la presencia mexicana en una película y me llama mucho la atención esta película esencial para nacionalizarse no solamente por el elenco por la historia por el género también como lo de algún modo pues reunir representar tres países en tu película en este caso Venezuela Colombia y una importante presencia mexicana eso de algún modo pues supongo pues que te va a ayudar muchísimo a comercializarla internacionalizarla tiene que ver un poco también con esta estrategia de marketing o sencillamente pues tenía que ver con con la historia en general en 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 aspecto no bueno tiene que ver con historia nosotros cuando se escribió el guión pues por supuesto uno buscó uno estaba buscando coproducción en algún momento nos acercamos a a España estuvimos en conversaciones con el manager de un actor español muy conocido para la parte del manager cuando la película estaba en desarrollo en el 21 más o menos aproximadamente año 21 2021 y entonces había la posibilidad de que si ese actor entraba entonces de repente México cambiaba por España o sabes no o sea se podía se podía hacer eso ese tipo de de juegos pero básicamente eso va está desde el guión original no si esa película se hubiera filmado en Venezuela Amor en el aire pues igual o sea se hubiera buscado que entonces en vez de ser México fuera Colombia o sea siempre tratar de de ubicar coproducción o países de posible distribución de la película que de manera orgánica quiero decir porque a veces nosotros los directores o productores nos empeñamos en que una película sea una coproducción cuando realmente no hay nada orgánico a nivel actoral o de la historia que lo que lo permita en cambio en Amor en el aire pues por la temática de un actor que quiere que tiene que viajar hacer los casting la televisión la telenovela que eso es otra cosa que la película también es como un pequeño homenaje a la telenovela pues entonces si orgánicamente se daba para que nosotros filmáramos o representáramos los países que ahí se mencionan y ver si se puede buscar entonces una distribución un poquito más más amplia de la película bueno Carlos sumamente pues encantado con todo lo que nos vienes comentando acerca de todo esto eres una referencia para el cine venezolano ahora pues representando y dejando en alto Venezuela fuera de nuestras fronteras para finalizar un mensaje que le desees compartir a no solamente los que siguen realizando películas acá sino a las nuevas generaciones a la industria en general del cine venezolano y a todos aquellos fanáticos que te están escuchando partiendo ahora desde tu experiencia en el país hermano en Colombia y bueno eso un mensaje de reflexión para toda Venezuela bueno a la gente del público lo que los puedo invitar de verdad es que es que vayan a ver Amor en el aire porque es una comedia creo que en estos momentos la comedia es necesaria y tú lo dijiste después de saltar del drama de One Way pues hice la comedia por eso mismo porque también a veces uno mismo tiene que cambiar para aliviar las cargas las cargas exactamente pues creo que la película puede divertirlos creo que los personajes están muy chéveres vayan a verla escríbanme por las redes sociales arroba carlosanielmalavé díganme que les pareció la película y a los cineastas que están en el país pues nada que hay que seguir trabajando hay que tratar de día a día mejorar un poco más sé que las cuestiones económicas no es tan fácil para seguir haciendo películas sé que el mercado nacional no da para pagar las películas pero entonces es tratar de ir haciendo como digo guiones que te permitan ser orgánicos en la búsqueda de socios internacionales creo que eso es lo más importante y no necesariamente estamos hablando de películas caras sino que tú sepas que tu guión puede atraer a un actor en Colombia o atraer a un actor en México y que ese actor más allá no lo va a hacer por el dinero sino lo va a hacer por que el guión es bueno y yo creo que una de las cosas en la que tenemos nosotros en el cine venezolano que verdad que darle un darle un toque es al guión creo que tenemos que trabajar más con el guión tenemos que contratar a guionistas profesionales o tenemos que estudiar un poquito más simplemente sería eso el guión lo es todo en una película totalmente aplaudo y recibo pues con mucha alegría tus palabras me encantó creo que pudiera decir que es mi comedia romántica favorita venezolana en lo que va de año así que bueno vayan mis felicitaciones para ti para todo el equipo para Gaby para todo el elenco un gran abrazo de mucha fortaleza a la protagonista sé que está pasando un momento bastante delicado de salud y pues desde acá enviarles nuestros mejores deseos y bueno reiterar la invitación para este 17 de agosto a disfrutar en todas las salas de cine en Venezuela amor en el aire señores con ustedes Carlos Malavé gracias Carlos por habernos acompañado nuevamente gracias Luis nos estamos viendo pronto así será que la magia del amor y que la magia de los vuelos y que la magia del cine venezolano por todo el mundo acompañe gracias 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 por ver el video.